El Cerro Yaguarón ha sido siempre un lugar que he admirado y respetado por su misticismo, un lugar donde he tenido experiencias individuales en una época en que no sabía nada de sus leyendas, pero que hoy, después de recibir tantas historias respecto a él, me han hecho comprobar que este no es un lugar cualquiera, es un lugar donde la lógica muchas veces no se aplica, un lugar en el que te puedes perder en el espacio-tiempo, puedes ver seres mitológicos, estructuras no naturales de millones de años y luces en el cielo que validan su historia. La ciudad es reconocida por su valor turístico y cultural, está ubicada a 48 kilómetros de la ciudad de Asunción, sobre la ruta internacional número 1, Mariscal Francisco Solano López. Su nombre proviene de una antigua leyenda, que dice que un perro grande, Yaguarú, en guaraní, que sería un perro gigante, el ancestral protector de la ciudad. Esto también relacionado con el fin de los 7 mitos, y entre ellos el terrible Teyuyahua. Esta ciudad de Yaguarón sin dudas tiene la mayor cantidad de mitos y anécdotas paranormales. Además, nos centramos únicamente en el cerro que lleva el nombre de la ciudad, donde más de uno ha sido testigo de cosas extrañas, e incluso su servidor. Uno de los relatos trata sobre la aparición de una niña llamada Felicita, quien fue abusada y desvivida a los pies del cerro. Es una historia muy oscura del cerro. A esta niña se le ve jugando por el cerro en la oscuridad de la noche, dejando aterrorizado a más de un campista, que pasa la noche en el lugar. Muchas de las personas que han escalado a la cima, ya sea de día o de noche, se han perdido por el camino. Esto teniendo en cuenta que es un cerro de tamaño relativamente pequeño, en comparación a otros grandes como el cerro Trescandú. Todo indica que no deberíamos tener dificultades para escalar. Los pobladores cercanos cuentan que en el lugar se escuchan ruidos extraños, voces y gritos, cuando no debería estar nadie en el cerro. Dicen, popularmente los habitantes, que a lo que habita en estos lugares es mejor ignorarlos, ya que no comprendemos las fuerzas que provienen de él. Investigando por internet, me encontré esta leyenda que trata sobre un espíritu maligno presente en el cerro. Cuenta la leyenda que en la profundidad de los bosques del cerro vive un espíritu maligno, que suele asustar y perder a las personas. Esto tal vez explicaría muchas cosas, o simplemente la leyenda que se genera a través de los hechos. Las ancianas del pueblo que conocen la leyenda suelen prohibir a sus hijos y nietos que suban al cerro, ya que este espíritu insta a las personas a desvivirse, para así poder alimentarse de sus almas. Sigue contando la historia de Miguel, un joven adolescente y rebelde que no creía en las historias del pueblo, no obedecía a nadie, ni siquiera a su familia. Una noche de luna llena subió a acampar al cerro, para verificar si la leyenda era cierta. A la medianoche escuchó pasos alrededor de su camping y empezó a tener miedo, ya que se encontraba solo. Su carpa se empezó a mover y se asustó tanto que salió corriendo. Corrió tanto que se perdió en la oscuridad del bosque. El espíritu maligno empezó a seguirlo y se le apareció de frente. Por cosas que no se comprenden, Miguel pudo escapar, pero ya no volvió a ser el mismo, ya que desde ese día quedó mudo de tanto susto. Sabemos que las leyendas suelen tener un factor irreal o hiperbólico, pero siempre se forman de acuerdo a algún suceso que no se pudo explicar en su momento. Me gusta abordar todo lo que tenga que ver con este cerro, así que a continuación les quiero narrar una historia que me envió una seguidora hace algunos meses, y dice Un domingo fuimos cuatro personas para escalar una de las partes del cerro Yaguarón. Al llegar el atardecer, ya nos dimos cuenta que solo un grupo de familia quedaba en el lugar aparte de nosotros. Nos tomamos las últimas fotos y sin darnos cuenta, la familia que nos acompañaba desapareció. Empezamos a buscarlos, pero no encontramos nada, ni a nadie. En unos minutos ya llegó la noche, el miedo iba creciendo. Desde este instante estábamos ya solo dos mujeres, y dos hombres. Nos dispusimos a buscar las flechas que indicaban la salida, pero juro que no logramos encontrar absolutamente nada, ni una pista por donde bajara. En la desesperación llegamos a un camino sin salida. Ahí comenzamos a escuchar todo tipo de sonidos, ruidos de caballos, mujeres llorando y también gritando. En un momento uno de los arbustos empezó a moverse, y ni el grito ni la voz no nos salía. Normalmente se encienden los alumbrados públicos que están en el camino, pero esa noche en ese momento estaban todas apagadas, o no sé si realmente estábamos en otro lugar o en otra época, ya que todo era diferente. Fue la peor sensación de mi vida, lloré muchísimo y grité, que pare por favor, ya que sentía una impotencia de no poder tener la más mínima posibilidad de salir, si es que estas fuerzas no lo quisieran así. Cada vez era más intenso, cuando ya no sabíamos qué hacer, y ya los cuatro estábamos pidiendo que por favor queríamos salir de ahí. Empezamos a ver unas luces muy extrañas, una abajo de otra. Los sonidos nos persiguieron hasta una despensa, donde el dueño nos dejó pasar, porque escuchó todo el ruido que provenía desde arriba. Nos rezó y nos pidió que ya no volvamos ahí nunca más, porque lo que nos pasó era una advertencia. Porque a las fuerzas que habitan ahí, no les gustó la presencia de uno de los cuatro integrantes de nuestro grupo. Me gustaría saber quién y por qué, pero creo que eso va a ser difícil. El emblema de la ciudad de Yaguarón es su cerro, lugar que recibe a miles de turistas al año. Allí se encuentra una mezcla de naturaleza, religión, secretos y misterios. La siguiente historia es una entrevista realizada por un canal de televisión. Yo soy Guillermo, nací en Yaguarón. Estamos en la cima del cerro Yaguarón, y el cerro le da nombre a la ciudad. Tarde o temprano llegamos a hablar de los temas que rozan lo fantástico. A veces no definimos muy bien qué es exactamente lo que pasa por estos lugares, pero tal vez tiene que ver con unas cuestiones de energía, de lo que la gente siente. Algo que llama poderosamente la atención en este lugar, aunque no supieras nada de las leyendas. Y es que en ocasiones las personas que suben solas sufren de distorsiones perceptivas, probablemente tenga relación con el pasado mismo de Yaguarón. Se sabe que en la iglesia hay unas conexiones subterráneas que lastimosamente se selló. Esos túneles que son varios, conectan con el cerro desde adentro. Y eso existe. No son fantasías. Lastimosamente hoy en día es todo un protocolo técnico. Un montón de cosas para llegar a tocar esas entradas. Una vez, recuerdo que de noche, una señora vino con su marido. La señora subió y el marido lo esperaba abajo. Subió ella, que obviamente ya conocía el lugar, ya que había venido antes de día. Y según ella, aparentemente no sabe qué le pasó, pero se perdió totalmente, por varias horas, como cuatro aproximadamente, hasta que volvió a encontrar a su marido debajo del mismo cerro. La mujer contó que vivió una tortura, ya que no podía encontrar por dónde regresar. Los que conocen el cerro sabrán que no es un lugar muy grande, ni muy alto, como para perderse por esas horas. Pero yo, Zeta, personalmente, sé que esto sucede mucho, porque una vez nos perdimos con guía turístico y todo. Muy asustada decía que ella intentaba salir, pero que volvía al lugar donde empezó, volvía a salir en el mismo sendero. Algo así suele ocurrir, una especie de alteración de la percepción del espacio-tiempo. Algunos creen que se trata de una puerta invisible, en donde las personas se pierden. Por ejemplo, sienten que pasan media hora, pero en realidad pasó mediodía, o viceversa. Lo curioso es que no es un cerro tan grande como otros del país. Hablamos de más o menos ocho hectáreas, y de esas ocho hectáreas, digamos que a la mitad hay pequeños bosques en donde tampoco son muy tupidos ni muy altos los árboles. Podríamos estar hablando de un portal interdimensional a otros planos, generando en el visitante un estado de confusión total. No sé si habrá alguna experiencia que hable de salir a otro lugar o a otro cerro. Eso no llegué a escuchar. Guillermo, guía turístico del lugar, también recuerda que una brasilera le advirtió de las energías. Ella aseguraba que estuvo viviendo en la Amazonia, y que tenía mucho contacto con los nativos, y me decía que siempre que se acercaba en esa zona de la huella, ella sentía ese peso de la energía. Aquí les dejo un poco de historia. Hay una creencia popular del cerro Yaguarón, que habla sobre unas huellas de Santo Tomás, que quedaron marcadas para siempre en una roca, por donde había pasado caminando. Son dos pisadas de Santo Tomás, dice la leyenda. La creencia popular señala que si el pie del peregrino es igual a las pisadas, en las rocas, aquel tendrá suerte durante todo el año, y le será fácil contraer nupcias con la persona que ama. La referida creencia hace que cada viernes santo, miles de jóvenes se acerquen hasta el lugar donde se encuentra ambas pisadas, para probar suerte. Se cree que las pisadas del santo, quedaron plasmadas en las rocas cuando en época antigua, Paísumeo Santo Tomás, cruzó por la colina durante su viaje al valle de Paraguari, sitio donde decidió quedarse en las cercanías de un cerro que hoy lleva su nombre, el cerro Santo Tomás. La señora decía que había energías extrañas, aunque no especificaba tampoco que sea del mal exactamente, pero sí que le dejaba muy bajoneada, simplemente una energía así como densa, me decía. Y ella varias veces sintió eso. La brasileña que aseguraba conectar con las energías de la naturaleza, meditaba en cualquier lugar del cerro, menos ahí donde están las pisadas. Tal vez porque esta mujer tenía otro tipo de energías que chocaban. Hay una cueva, y no muy lejos de eso hay un lugar que llamamos pesebre. Parece aparentemente como una cueva, pero es como un gastado de las rocas de forma como de portal. Tal vez la entrada de los túneles del pasado influyen actualmente en la energía de ciertas áreas del cerro, o si quieren verlo por el lado científico, podría ser alguna especie de campo electromagnético. En una última visita de los geólogos al cerro de la ciudad de Yaguarón, se percataron que algunas piedras no eran de la misma era, y pobladores piensan que incluso fueron puestas allí. Decían que hay rocas que indican diferentes millones de años de diferencia. Ellos hablan de años geológicos. Digamos que esto para formarse tuvieron que pasar mínimo 60 millones de años. Hay rastros de que en algún momento hubo volcanes, en otro momento hubo agua, y así fue pasando todo eso en esos millones de años. El lugar también está relacionado con extraterrestres, así que es importante también mencionar que existen muchos avistamientos en el lugar. Su amigo Zeta también una vez estaba sacando algunas fotos casuales desde la cima del cerro, pero me sorprendió cuando revisé las imágenes y pude ver algunas luces verdes. Lo atribuí a temas fotográficos, pero no sé realmente. ¿Qué opinan ustedes? En una ocasión una pareja que acostumbraba a meditar en las piedras comentó que vio algo a la noche, y también me habían dicho eso, que llegaban a ver unas luces raras y unos movimientos en el cielo. También llegó un médico naturalista de Argentina que contó a Guillermo el guía que cree que esas rocas no son propias del cerro, y se podría tratar de una experiencia o intervención extraterrestre. El médico me mostró algunas rocas, esas que son gigantescas. Son bloques, y si uno mira bien, se puede percatar de algo. No están unidas a la base. Hay una diferencia de las otras rocas. Estas no están pegadas al resto. Son varias piedras en distintos lugares del cerro. Y si han visto el cerro con vista de dron, se darán cuenta que hay algunas formaciones que parecen rostros. Tampoco voy a decir que sea evidente la intervención de una inteligencia extraterrestre, pero tampoco se puede descartar totalmente lo que dijo el argentino, que menciona que en su país también hay un lugar que se llama Capilla del Monte, en donde existen formaciones similares y se reportan avistamientos tan frecuentes que incluso el letrero de entrada tiene la imagen de un alien como haciendo alusión a eso. En Paraguay el fenómeno ovni generalmente es muy poco reportado, tal vez porque no está en nuestra cultura, pero de igual manera en este lugar sí existen algunos reportes de pobladores y visitantes. Algunos pobladores de Yaguarón ya llegaron a ver luces sobre el cerro, y aunque Guillermo, el guía es escéptico, siempre escucha a todos los que se acercan a contarle alguna historia referente a esto. Hubo casos de vecinos también que reportaron luces intermitentes en el lugar, evidentemente si era un avión lo iban a distinguir. Podría ser un satélite, pero tenemos entendido que no se pueden mover a esa velocidad en el cielo, prácticamente llegando al punto de la teletransportación. También encuentran que estos ovnis hacen unos movimientos bruscos, acelerados y sin mucho sentido. Entonces ahí empiezan a llamar la atención de la gente. Estos testimonios llegan de diferentes fuentes con las mismas características. Eso sería más o menos lo que engloba todo lo que es el cerro, todos los misterios, todo el misticismo del lugar. Abajo del vídeo tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Por último les dejo esta creepypasta que me inspiré para hacerla en un viaje que hice ahí y también en los fenómenos paranormales que suelen ocurrir en el lugar. Esto lo había escrito para este canal hace mucho tiempo, de hecho es el primer vídeo que hice. Así que aquí se las tejo. Era un sábado por la tarde, como a las 5 pm. Un grupo de viajeros y yo íbamos de Ciudad del Este rumbo a la localidad de Yaguarón, específicamente al cerro que llevaba su mismo nombre. Era ya bastante tarde cuando llegamos al lugar, como a las 11.30 pm, casi a medianoche. Nos dispusimos a escalar dicho cerro. No era muy agradable para muchos la idea de subir por un camino oscuro a medianoche, pero varios de nosotros ya teníamos experiencia en estas cosas, puesto que habíamos escalado peores lugares de noche, supuestamente. Fue así que empezamos a caminar por el sendero oscuro. Cabe destacar que no encontrábamos la entrada al camino que llevaba al cerro desde el frente, motivo por el cual tuvimos que rodearlo por varios minutos, hasta encontrar una. Cuando por fin encontramos un camino, ya en la parte de atrás del cerro, empezamos a escalar. Al principio nos ayudábamos entre todos cargando nuestras cosas y ayudándonos a subir, puesto que habían partes peligrosas entre las rocas. Seguimos así por unos minutos, cuando de pronto, entramos a una parte boscosa y muy angosta, llena de hierbas bastante largas. Como que el camino es muy estrecho en esta parte, tuvimos que ir de a uno. Considerando que éramos un grupo de 25 personas, incluyendo tres guías, esto resultaría en una larga fila. Nos adentramos por este camino, que según decían nos tomaría nada más que 20 minutos aproximadamente. Fue ahí donde empezó lo extraño. Llevábamos ya casi una hora caminando y no encontrábamos ni veíamos señales de llegar a la cima. Pese a esto, decidimos detenernos un momento en el primer lugar espacioso que encontramos, para analizar lo que estaba sucediendo, pues claramente nos habíamos equivocado de camino. Grande fue nuestra sorpresa al percatarnos que tres de nosotros ya no se encontraban. Era difícil que estos se perdieran de nosotros, ya que como mencioné, el camino por el que pasamos era muy estrecho, y aparte no tenía desviación alguna. Entonces no había forma de que no llegaran a donde nosotros estábamos, por lo que necesariamente tuvieron que quedarse en alguna parte del trayecto. Por esta razón, dos de nuestros guías decidieron volver atrás para buscar a las personas. Obviamente los guías empezaron a llamar a dichas personas extraviadas, pero no había señal alguna de estas. Pasaron los minutos y nadie regresaba, cuando de pronto, desde lo lejos se escucha levemente un grito, como el de una mujer que se va apagando en la oscuridad de la noche. Esto nos hace sentir un escalofrío indescriptible. El ambiente empezaba a ponerse cada vez más espeso. Pese a nuestro susto, decidimos que teníamos que seguir caminando para llegar a la cima, ya que volver atrás era lo menos seguro, y teníamos la esperanza de poder encontrar a otras personas acampando más adelante. Seguimos nuestro camino, esta vez el mismo era más ancho, así que caminamos uno al lado del otro. El ambiente lejos de mejorar parecía más y más pesado, y nos perdíamos más y más en el lugar, como si alguna presencia extraña confundiera nuestros sentidos. Una de cada dos personas contaba con unas linternas con las que íbamos alumbrando por todas partes. Yo iba enfrente, con el guía que quedaba y dos amigos. Cuando de repente, una de las chicas empieza a gritar. Rápidamente nos acercamos a preguntarle, y esta responde. Las dos personas, no están, no están. Asegurando que estas venían atrás de ella, pero que de un momento a otro se perdieron en la oscuridad sin emitir sonido alguno. El miedo nos iba consumiendo, hasta que hubo un momento en el que agarramos nuestros teléfonos celulares para llamar a emergencias, puesto que esto ya era muy extraño, y podría tratarse de algún secuestro o cosas similares. Mayor fue nuestra sorpresa cuando ninguno de nuestros teléfonos tenía señal, cobertura, sin importar de qué operadora fuese. Ya llevábamos un poco más de dos horas en aquel lugar oscuro y siniestro, y solo quedábamos siete personas, puesto que la mayoría iba desapareciendo poco a poco. Llegamos a un campo abierto, lleno de enormes rocas y árboles viejos, en su mayoría podridos. Técnicamente parecía la cima, pero cuando empezamos a alumbrar el lugar en busca de rastros de algún viajero, y así cerciorarnos de que habíamos llegado donde queríamos, nuestra sangre quedó helada cuando vimos lo siguiente. El lugar estaba repleto de lo que parecían ser tumbas, tumbas muy antiguas. Estábamos aún sin creer lo que nuestros ojos veían, cuando de repente una violenta sombra aparece y envuelve a dos de nuestros compañeros, llevándolos y sumergiéndolos en la profundidad del bosque. De pronto se empieza a escuchar un leve susurro en el lugar, como si se tratara de una niña corriendo y jugando en el tétrico ambiente. ¡Escondidas! ¡Escondidas! Se escuchaba levemente. Para estas alturas el pánico ya era insoportable. Como si no fuera suficiente, regresa una vez más la violenta sombra y se traga a dos más de nosotros, lo que nos deja solamente a tres personas en aquel aterrador lugar. Faltaba más y la niña empieza a oírse nuevamente, pero esta vez susurraba más fuerte. Fue ahí donde apareció la fantasmal figura blanca de la niña, diciendo ¡Juguemos a las escondidas! Y eso amigos míos, es lo último que recuerdo.